El diálogo oposición-gobierno es positivo. Los actores principales son los que están siendo demonizados, están siendo criminalizados, están siendo apresados, masacrados con una violencia inusual que lleva más de dos meses. Están utilizando un diálogo que no es tampoco una mediación porque se hace en el centro del poder, en Miraflores, con los símbolos externos del poder, con las fotografías de Chávez a diestra y siniestra, con el himno nacional cantado por Chávez, en una especie de utilización de mecanismos de poder que no es el de un diálogo abierto. En segundo lugar, no solamente no es en un lugar neutro, que podría ser en un hotel, en el hotel cualquiera de los hoteles de la capital o fuera, en el caso de Colombia, el gobierno colombiano está negociando con las Farc y lo hace fuera del territorio colombiano. En el caso de Siria, hay una negociación, no se está haciendo en el Palacio de Damasco, se está haciendo en Ginebra. Pero aún así, digamos que se haga en el territorio nacional, tiene que ser en un lugar neutro, no puede ser en oficina del presidente o del vicepresidente. En segundo lugar, los buenos oficiantes. Estos no son electos normalmente, la mediación tiene que ser personalidades escogidas de mutuo acuerdo. El UNASUR fue invitado por el gobierno del presidente Maduro para acompañar el proceso, no de negociación, sino de diálogo. Y poco a poco los han ido convirtiendo en unos mediadores cuando no lo son. Para ser mediador, tiene que ser una personalidad que dé garantías a ambos. Brasil, Ecuador y Colombia, por las relaciones muy íntimas que tienen, es evidente y las mismas resoluciones de UNASUR demuestran que están respaldando al gobierno. No quiere esto decir que no hayan tenido posiciones muy positivas, como el hecho de negarse solamente a negociar con la primera mesa de diálogo que estableció el gobierno, la mesa de paz, en la cual les decían que no podían hablar con la mesa de la Unidad Democrática. Pero lo cierto es que a pesar de ello no son mediadores en el estricto sentido de la palabra. ¿Quién podría ser un mediador? El secretario general de la ONU, el Vaticano, aún en el caso de la presencia del nuncio apostólico. El nuncio apostólico que es un embajador, un embajador muy distinguido, un embajador muy destacado, pero un embajador tiene que tener buenas relaciones con el gobierno. No puede ser un mediador. Un mediador sería el presidente, alguien, un cardenal nombrado desde Roma, de la Comisión Justicia y Paz, o del CELAM, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, un cardenal de Honduras, un cardenal de algunos de los países latinoamericanos, pero no el embajador de la Santa Sede. En tercer lugar, los mecanismos de una negociación tienen que tener una agenda. No puede ser una especie de conversatorio en donde, como muy bien lo dijo uno de los representantes en la mesa del diálogo de justicia y paz, inclusive este calificativo es un calificativo absolutamente manipulador, porque una mediación no puede decir que el gobierno lo que está buscando es justicia y paz y los otros lo que quieren es terrorismo y guerra. Pero aún así, el planteamiento fundamental es que tiene que ser una agenda previa, una agenda que establezca cuáles son las obligaciones de parte y parte, no solamente de parte del gobierno, sino también de parte de la oposición. Pero para que la oposición pueda tener compromisos tiene que ser, insisto, en los sujetos principales. No puede haber una mediación con un Leopoldo López preso de la manera arbitraria. No puede haber una negociación cuando ilegal, inconstitucionalmente, se han puesto presos a los alcaldes de San Cristóbal y el alcalde de... Es decir, todo el mecanismo de intimidación a los alcaldes que se ha venido dando también. O que no se han respondido en la primera invitación que se hizo a los alcaldes cuando el alcalde Ledesma planteó claramente cuáles eran las condiciones, que le devolvieran la competencia, que liberaran a los presos políticos. El gobierno hizo, no hay ningún compromiso, ninguna obligación. La solicitud también que se ha hecho un clamor público, que haya una amnistía, no solamente se ha negado, sino que además con una serie de frases han dicho ustedes jamás volverán a Miraflores, no volverán. ¿Cómo puede haber una negociación cuando desde el inicio se les dice aquí se hace lo que yo quiero o se establece una comisión de la verdad presidida nada menos que por Diosdado Cabello, que durante los años que ha estado al frente de la Asamblea Nacional se ha caracterizado por no dialogar. Y ahora lo establece en una forma de provocación una comisión de la verdad en la cual el presidente es el mismo presidente de la Asamblea Nacional que no ha sido capaz de un diálogo político en la misma Asamblea Nacional. La verdad es que yo creo que si no hay una verdadera recomposición, si no hay un lugar neutro, si no hay una agenda clara, si no hay los sujetos fundamentales del proceso de explosión social, no puede haber una negociación, sino una manipulación. Hay otros mecanismos que se pueden hacer. Se ha venido invocando también la necesidad, por lo grave de la situación, de aprovechar el concurso de las Naciones Unidas que tiene mecanismos de prevención de conflictos. Y ese sería el caso de que acudiera la representación de la oposición a solicitar que se aplique la fórmula ARIA para que el secretario general de la ONU pueda establecer mecanismos. La ONU pueda intervenir no solamente para apagar el incendio, sino para que el incendio no surja. De manera que la creación de confianza, los mecanismos de solución pacífica de la controversia y todo lo que establece la Carta de las Naciones Unidas puede realizarse con el concurso de naciones que puedan establecer un equilibrio en la situación. De manera que yo sintetizaría, UNASUR, bienvenido, todo el apoyo de UNASUR, de Cuba, si Cuba quiere ayudarnos, bienvenida sea Cuba, si Evo Morales quiere ayudarnos, bienvenido sea, pero eso no es una mediación. En segundo lugar, la necesidad de hacerlo en un lugar neutro, siguiendo las reglas, aquí no se está inventando la pólvora. La mediación está reglamentada en las relaciones internacionales, lo que pasa es que en Venezuela no se aplica. Si se aplicara la justicia y la paz, pero no entre comillas justicia y no entre comillas paz, ciertamente habría posibilidades para salir de este conflicto tan grave que vive el país. ¿Se hace necesaria la participación de todos los factores del conflicto? Yo diría que, sin lugar a dudas, la mesa de la Unidad Democrática es una de las instituciones absolutamente imposibles de que no participe en el diálogo. La mesa de la Unidad Democrática es, sin lugar a dudas, el foro en donde los partidos políticos están representados y organizados. Es evidente que Capriles, aparte de la mesa de la Unidad Democrática, debe participar, como lo ha hecho. Capriles ha sido el candidato presidencial de la oposición, de manera que él debe participar. Inclusive, diría que los que participaron en la primera mesa o en las diversas reuniones previas, como el caso de Pedro Pablo Fernández, del diputado Enrique, la presencia de Vladimir Villegas, la presencia de otros actores, bienvenidos sean. Pero, no son todos los que están. Allí, fundamentalmente, tienen que estar los protagonistas principales de esta explosión social. Los que han logrado interpretar ese sentimiento que una gran parte de la población venezolana, cientos de miles de venezolanos, se han volcado en las calles a protestar. Miles de jóvenes estudiantes han arriesgado su vida para rechazarlo. Y entonces, es absolutamente imposible hablar de mediación si no está el liderazgo estudiantil, si no está Leopoldo López injustamente detenido, si no está María Corina Machado injustamente erradicada como parlamentaria, a dedo por el presidente de la Asamblea Nacional, que después trataron de acomodarlo con unas reuniones, primero en la directiva, después de los parlamentarios del PSOE y finalmente el tribunal. Pero eso es algo absolutamente amañado. Tiene que estar Antonio Ledesma, que fue el primer representante de los gobiernos locales y regionales en el diálogo y fundamentalmente tienen que estar representados en el país entero. Y es muy grave si el gobierno pretende criminalizar a los verdaderos actores de esta situación, porque si no va a continuar la explosión social y lo grave es que en una manifestación de esto uno sabe dónde comienza, pero no se sabe cómo puede terminar. Eso sería como si de repente en el contexto de Siria, que es un drama que estamos viviendo, el señor Bashir al-Assad diría, yo solamente negocio con el Hezbollah, con los demás no porque son terroristas, no. La comunidad internacional, las Naciones Unidas, la Unión Europea, los países vecinos, han obligado a que todas las partes, les guste o no al señor Bashir al-Assad, participen en el diálogo de Ginebra. En Venezuela tiene que ser lo mismo. Si es verdaderamente una negociación lo que se busca, si lo que se quiere son buenos oficios, si lo que se quiere es encontrar la paz y la justicia, tienen que participar fundamentalmente los actores que representan esta explosión social.